Un torrente de lluvia combinado con una capa de nieve que se derrite rápidamente provocó una avalancha de inundaciones que forzó la evacuación de algunas partes del Parque Nacional Yellowstone. Cortó la electricidad y obligó a los funcionarios del parque a cerrar todas las entradas indefinidamente, justo cuando la temporada turística de verano estaba aumentando. Si bien numerosas casas y otras estructuras fueron destruidas, no hubo informes inmediatos de heridos. Funcionarios de Yellowstone dijeron que estaban evaluando los daños causados por la tormenta, que arrasaron puentes, provocaron deslizamientos de tierra y dejaron pequeñas ciudades aisladas, lo que obligó a evacuaciones en botes y helicópteros. Incendios forestales en el oeste de Estados Unidos obligan a evacuaciones en Arizona y California. Gran parte de la localidad de Flagstaff, en el norte de Arizona, está ardiendo de nuevo este año. Era un incendio avivado por vientos que dejaron en tierra los medios aéreos el lunes. Los bomberos esperaban vientos más moderados el martes 14 de junio y durante el resto de la semana, lo que podría ayudarles a controlar unas llamas que aún no han alcanzado las casas. Pero sí se han adentrado en una zona salvaje y avanzan hacia el cráter de un volcán. Luis Enrique Ramírez Jr., de 21 años, quien estaba acusado de matar a su novia mientras jugaba con un arma en el cenizo Texas, ahora enfrenta un cargo adicional, según indicó la policía del sheriff del condado web citada por el periódico Laredo Morning Times, este martes 14 de junio. Luis Ramírez recibió una orden de arresto por el delito de manipular evidencia física con la intención de perjudicar. Al principio, fue acusado de homicidio involuntario y permaneció tras las rejas en la cárcel del condado de Webb hasta el lunes, según los registros de custodia que mencionó el referido diario. Los registros también detallaron que un mes antes del mortal tiroteo, Luis Ramírez había sido arrestado por un cargo de posesión ilegal de arma de fuego. Recientemente se anunció que el gobierno estaría considerando la opción de que indocumentados puedan obtener un apoyo a través del programa Calfresh. Actualmente, la propuesta sigue siendo una posibilidad debido a que se planteó dentro del presupuesto de California y que podría llegar a aprobarse. Se espera que con la posibilidad de ser aprobados los apoyos del programa de seguridad alimenticia Calfresh, los migrantes de cierta edad logren obtener una ayuda debido a que empiezan a verse imposibilitados de obtener mayores ganancias debido a su edad. Por el momento, ciertos funcionarios siguen en la lucha constante de hacer realidad esta posibilidad. Luego de la noticia de la ruptura de una de las parejas más famosas del mundo por una supuesta infidelidad de él, ahora se filtran mensajes entre Piqué y Shakira, que ella escribió en redes sociales y que jamás obtuvo una respuesta de su entonces amado, de acuerdo a una publicación que hizo el portal de noticias TV Notas. Las cuentas de los dos siempre estaban activas, pero había algo que ella hacía y de las cuales no obtenía respuesta de quien más se esperaba. Más aún, recibía mensajes a esa publicación era de gente conocida, de fans y hasta de famosos, pero nunca se vio a quien más quería, una especie de dejar en visto que hoy provoca rumores de que ya no le importaba. Más aún, recibía mensajes a esa publicación de la ruptura 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 de la ruptura.